¡Muy buenas chicos y chicas de YouTube! ¿Cómo están? Espero que viven bueno. Aquí estamos en un nuevo video para el canal y aquí estamos en Tuve Daikon. Bueno, este es un minijuego donde vamos a simular ser youtubers. Eso sí, ¿cómo se llamen? Vamos a ver, oye, qué bueno verte. Bienvenido al mundo de Tuve Daikon. Mi nombre es Vaini, Vioni, perdón, la gente me llama Tuve Profesor. Te guiaré por este hermoso mundo vindo de gente que se hace llamar Tuve Daikon. Pero, por favor, háblame sobre ti. ¿Eres chico o chica? ¿Chigo? Bien, ¿cómo te llamabas? ¿Acá serás usted? ¿Verdad? Ahora recuerda que no me suger. Bueno, aquí no ponemos este nombre. Tu primera tuve leyenda está por comenzar. Un mundo de sueños y aventuras de espera. Bueno, está iniciando... Bueno, ejítate ahora y unete a nuestros... Bueno. Ah, es como hacer literalmente todos los pasos. Así que... Bueno. Uh, qué hermosa. Puto. Voy a cambiar el nombre. Y voy a poner... Oh, no me alcanza. Casi. Ya, va ahí. Perfecto. Voy a poner así. Este y este. Registrarse. Sí. Registrarse. Eh... Registrarse. Bueno, vamos a empezar. Así que... Bytexman, tu canal luce asombroso. Ahora voy a mostrarte cómo grabar tu primer video en Tuve Daikon. Haz clic en profesión para seleccionar qué tipo de video deseas grabar. Elige entre blogs simples y juegos simples. No te preocupes. Después aprenderás a cómo grabar los dos tipos de videos. Pero tenemos que empezar con algo. Para comprar una habilidad profesional, aprende habilidad. Bueno, voy a poner juegos simples. Así que, bueno. Aprender. Así que, ¿te gustaría ser un gamer? Bien. Ahora, haz clic en la flecha. Que está en la esquina superior izquierda para volver luego. Y bueno. Eso es mucho. Vamos a grabar juegos. Vacía, vacía. Voy a cerrar esto. Vemos que hay... Angry Penguins. Banana Ninja. Flat Pink Peel. Que aquí se llama. Floppy. Morio. Sultani. Ay, qué hipnota. Nada mal todo esto. Pero... Bueno. Pikamon. Look out. Vale. Vamos. A ver. Trine. Lune. Solitario. Mario. Ya, eh. Vamos. A jugar. Un. Mario. Grabar. Tu video se está guardando. Necesitas grabar un video. Editarlo. Y finalmente publicarlo. Por favor espera pacientemente. Toma tiempo. Bueno. Veamos. Cuanto antes. Uno. Una visita. Dos visitas. Tres. Cuatro. Cinco. Muy bien. Mira. Gané hasta mi primer sub. Eso no está mal. Wow. Acabas de grabar tu primer video. Ganaste tu primer suscriptor. Ahora. Graba tres videos más. Bueno. Vamos a hacerlo. Rápidamente. Así que. Ahora. Ver en una cámara rápida. Subido suscriptores de más incluso. Un video más. Todavía tienes energía para grabar un video más. Puedes hacerlo. Bueno. Mario. Me está yendo bien. Subí como. Tres veces. Esa es la cantidad del primero. Y. El doble del segundo. No estamos bien. Veamos. El cuarto. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Mira. Si superamos el tercero. Estamos bien. No está nada mal. Mira. Subimos de. Cinco. A ocho. No. Estamos. Nada. Mal. Vamos a dormir. Gastamos. Setenta. La renta. Menos. Siete. Ganancias finales. 727. Todavía no tenemos ingresos. Costo de la renta. Siete. Diecisiete suscriptores restan para desbloquear la nueva meta. Hora. Hora. Hora de empezar. Un nuevo día. Hora de empezar. Grabamos unos cuantos videos. Y te mostraré algo nuevo. Eh. Bueno. Vamos a. Grabar. Esto. Y. Ya volvemos. Bueno. Chicos. Estaba. Grabando este. El sexto. Grabé dos más. En realidad. Falcándose mucho. Y. Tenemos. El primer comentario. Wow. Tu primer comentario. Asegúrate de verificarlo. Haciendo clic en el botón rojo de comentarios. Veamos lo que otros piensan de ti. Eh. Eh. ¿Cómo que durmiendo? Eh. Esto ya. Nada. Quiero que ustedes me digan. ¿Cómo se sentirían ustedes al ver un comentario así como. Y. Aburrido. Ay. Estoy dando mi idea. Ay. Que. 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 Aburrido. Ah. Yo me pregunto. Si. Encuentran aburrido esto. Para que se meten en estas cuestiones. Para que lo hacen. Si. Ni siquiera van a. Si. Van a encontrar. Aburrido esto. Es como. Decir. Mmm. Entramos a este canal. Se que no me va a gustar. Así que. Igual. Voy a dejarle cosas feas. Sí. Es como. Estúpido. Es como decir. Ah. Nada más. Oh. Otro comentario. Es como. 6 FPS. Sale ahí. Yo veo como. Un FP. Que. Cuestión. Y. 2, menos 7 es de renta, nos dan ingresos y 7 sub. Uy no, cada vez vamos peor. Ya, creo que voy a grabar hasta 10 capítulos de Mario y vamos a, ¿cómo se llama? Y vamos a saltar. Así que cuando lleguemos a los 20 suscriptores, ahí voy a cambiar de juego. Así que, bueno, de a poquito vamos ganando, miren, subieron, oh, dale, dale, supera los 40, 45, oh, superó el doble, literalmente el doble, el doble del capítulo anterior. Odio las patatas. Voy a ponerse allí, pero no es porque odie. Mira tu canal, ahora puedes abrir la vista del canal para ver algunas de felicidad. Dale. Si este tiene menos visitas que la anterior, voy a terminarlo. Pero andamos super bien. 10 videos y ya tenemos 20 subs. Imagínense, ya en total, ya tengo 10 videos y donde puedo ver las visitas. Las visitas, hola. Oh no, canal. Ahí está. El total es 214. Me voy a suscribir a mi mismo canal. Oh, no puedo. Qué pena. No andamos nada, nada, nada mal. Vamos a grabar el último capítulo de Mario. Veamos si logra superar el capítulo anterior para poder llegar a una meta. Hablando de meta de likes, si llegamos a una meta de... de 10 a 15 likes, voy a hacer algo nuevo en el canal. Comentario. Amo tus videos. Oh, gracias. Así que vamos a ver profesión. Oh, ¿ya puedo grabar el blog simple? No, no puedo. Vamos a grabar un nuevo video. Quiero grabar. No puedo. Y vamos a grabar Angry Penguin. Veamos cómo le irá Angry Penguin. No, si no, grabamos uno nuevo. Tenemos que llegar a los 25 subs y lo logramos. Solo necesito tres subs más. Oye, no, no vamos nada mal. Oye, superó hasta el último video de... ¡Oh! 25 suscriptores. Aquí está lo que desbloqueaste en esta meta. Panel de amigos. Mira los canales de tus amigos. Nuevo punto desbloqueo. Oh, genial. ¿Eso qué quiere decir que es profesional? Exacto. Aprender habilidad. Aprender. Ya tengo los blogs simples, así que... Grabar video. Así que puedo hacer un blog simple. De blog sobre un unicornio dorado. Hablemos sobre un queso residuoso. Necesito mostrarles un dragón multicolor. Hmm, un dragón multicolor. Hablemos un queso. Si ustedes quieren que haga un video de algo que salga aquí, lleguemos a la meta de 15 likes y veré sobre qué hacer. Grabar. Energía insuficiente. Rayos. Vamos a dormir, pues, este. Ah, muy bien. Hmm, 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 hmm. Hoy tengo un comentario recientemente. Amo esto. Te felicito. Eh, un barril dorado. Un carrusel azul. Eso es muy simple. Tu primer blog. Estoy tan emocionado. Seleccionó el título de 出來atriz ni con algo de Down to Obstoril. Un wykono es un ubicador. Eh, cuantas visitas ten el pobre unicornio. List por el unicornio. gettin' la verdad. Ah, por dios. El unicornio. El unicornio místico. Acá viene el unicornio, el unicornio. Fedenta setenta setenta setenta. 70 señoras y señores 73 visitas y vamos a grabar un blog más hoy hablaremos sobre un peluche multicolor un barril épico quisieras hable sobre un ukelele nuevo nada un barril épico y bueno y otra cosa es que como decía esto ustedes pueden estar aquí y escribir todo eso o por dios supera lo superó el unicornio el barril supera la unicornio el premio al peor es para ti es lo que yo digo a ver si ustedes crean un canal a usted le gustaría que la gente entrará a sus vídeos y les molestará es como decir yo voy a entrar para molestar y que sirve aquí para que entras de este canal si no te gusta o es como decir a ver el premio al peor youtuber del mundo es para tanto y al final termina y viendo todos sus vídeos vamos a grabar angripenwin es como club penguin creo no sería algo un poco raro y esta salud un y angripenwin no se parece al pobre barril pero al menos superó su capítulo anterior y que yo creo que voy a grabar un juego más y creo que voy a dar el final de el que no supera al menos si no supera su segundo al menos tener capítulo no borra no quise o remontar la montada de vida no remontada 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 34 y el primero tuvo 35 bueno le voy a dar una oportunidad vamos a dormir no tenemos ganancia estamos perdidos porque más nuevos y vamos a grabar un blog un conejo gigantesco un vegetal apotropaico un queso azul no quiero ver son un queso azul hablemos sobre un 15 slojes felicitas pero siete dos nueve diez once dale sube sube mas suben toro desna sube sube subir sube fugue el sube subir sube el sube suben 44 muy bien hiciste que me duele la pasta de reime tanto o pero el tiempo no entiendo no sabe en que voy a voy a hacer un petai con voy a borrar este canal no, mentira mentira hablemos sobre un tagón medoso me gustaría hablar sobre un peluche delicioso hoy hablaremos sobre un líquido respetuoso, no el peluche esta esta mejor, un peluche delicioso ay ay peluchito por que queres tanto peluchito 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 esta bien delicioso peluchito oh por dios el peluchito salvó dale, supero al vegetal por favor cálmese y haga el próximo episodio bueno si quería el próximo episodio de andy penguin yo no soy nadie para decir que no vamos a decir que no el que no sepa de que esa canción es algo de acá de chile hoy los chilenos entenderon eso asi que bueno 16 minutos ya bueno yo creo que ya haremos este ultimo y terminaremos vamos a hacer otro capitulo de andy penguin y con eso ya estaríamos terminando el capitulo terminaremos esto de la energia y terminamos el video asi que bueno andy penguin ya como que creo que pareciera que no no supero su capitulo anterior no pero tenemos los comentarios como es que ya hay aca? se esta viralizando chicos se esta viralizando poquito a poquito a que no le ha pasado eso de que esta viendo un video y de repente no sabe como llego a un canal ay chicos chicos poquito se esta viralizando bueno chicos hasta aqui lo dejaremos espero que les haya gustado like para mas si el siguiente capitulo lo haré lo antes posible esta semana tengo demasiadas pruebas en el instituto asi que tengo que tengo que como se llama esto? eh tengo que repasar estudiar asi que intentare tener videos mas seguidos lo mas posible asi que nos vemos hasta la otra chao chau